Hola mi gente, bienvenidos a un vlog más, estamos aquí en el parque, venimos a traer a mi hija y a mi nieto para que se diviertan un rato, andamos aquí paseando un rato, aquí vamos a estar, así que no se pierdan el video, recuerden, disculpen si me miran así, pero es que, ay, está bien, está, como el clima está bonito, pero igual, miren, mis cachetitos algo rojitos, pero pues aquí andamos divirtiéndonos un rato, con los niños, con mi nieto y mi niña, que bonito. Aquí andamos en el parque, venimos a traer al niño a que juegue un rato, para que no esté aburrido en la casa, ya que el clima está bonito, como pueden ver, hay mucho vientecito en la carita, ay, tan bello. Miren, está bien bonito el clima, aquí en esta cancha ahorita, pues está súper yendo al parque, porque, como pueden ver, hay canchas y están haciendo, pues, deporte, verdad, hay juegos y todo eso, está bonito acá. Miren, Marilyn, aonde? Ay, qué licho! Yay, papás! Papás! Ay, qué licho! Le da vievecita, vay, que nada. Yay, Lu! Yay, aquí ando recordando mi niñez. Ay, cómo se siente. Yay! Yay! Miren, miren qué alto, miren qué alto le doy. Y acá él tiene miedo, allá, miren dónde está. Uuuuuh! Yay! Ojalá no se maren. Acá viene otro paquete. Yay! Ahí, acá viene el otro. Ay, papi, ten cuidado. Ya, ya. Venga, ya. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, mi amor! ¡Qué bonito! Venga! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Venga! Mira a tu tía, mira la tía, papi. Mira, mira. ¡Ya! que bonito el solo se tira mira hijo miren de donde se quería bajar como pueden ver esa cosa está bien alta y el segundo de ahí se iba a tirar que bonito de ver a los niños felices eso es algo muy bonito verlos a ellos felices divertirse esta es una diversión sana para ellos en familia vení agárralo aquí hijo ay tan lindo ahí viene Mami ay Dios mío quítate mami que ahí vienen los niños quítate va ese se fue hasta abajo vente quítalo Maren quítalo 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 pero que se quiten los niños primero qué está haciendo mi muñeco qué está haciendo aquí lo puedes ver papi ay qué lindo todo este inado anda ay qué lindo cuidado Maren se cae al niño Maren Maren ahí está mi esposo también hola hijo saluda aquí andamos como les digo en el parque este venimos a traer un ratito a mi hija y al nieto a que se distraigan un rato venimos no les grabé pero venimos de mi hijo ayer este fue a los a visitar a sus hermanos y este él tiene él parqueó este el carro en el de visitantes pero como quiera siempre tienen que registrarlo en línea entonces mi hijo no sabía y no lo registró en línea solamente se parqueó ahí en el de visitor y este la reca se lo llevó así que venimos ahorita de allá de traer su carro se lo llevaron a media hora de aquí donde nosotros vivimos y este pagó 298 dólares y se lo llevaron anoche este cuando mi hijo se dio cuenta creo que eran como las 11 o las 12 de la noche cuando se dio cuenta porque como les digo andaba visitando a sus hermanos ahí estuvieron este dice que estuvieron viendo películas e hicieron este lasaña y todo eso entonces cuando él se iba a venir a la casa fue que él notó que ya no estaba el carro y pues ya se lo había llevado la reca y como les digo 298 pagó ahorita a mi hijo por irlo a traer de allá venimos y pues le dije a mi esposo pasemos un ratito al parque a que los niños jueguen verdad la niña y mi nieto para que no estén aburridos en la casa así de que pues aquí andamos aquí vamos a estar un ratito más como les digo este parque está bien grande tiene mucha diversión ahí este tiene ese espacio perdón en donde los muchachos andan en sus patinetas y pueden venir a practicar así de que pues ahí está el área también donde vienen a hacer este de los cumpleaños a party y todo eso así de que pues ya nos vamos ya nos retiramos ya jugaron un rato discúlpenme si me oyen así mi garganta de verdad discúlpenme pero como les digo como he estado haciendo en vivos entonces yo creo que mi garganta lo ha resentido de tanto que hablo porque gracias a Dios pues han estado llegando muchas personas ahí acompañarme a mis envíos Gracias por ver el video. 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 Vean, nos venimos a cenar. Esto es lo que yo voy a estar comiendo. Una ensalada con el pollo grío. Como pueden ver. Ellos van a... Mi esposa pidió una hamburguesa y unas papitas. Marilyn también pidió unos saquitos dorados. Vamos a pasar a cenar ahorita en este momento. Este es lo que pedimos. Este es lo que venimos a comer. Ahí está Baby Look también. Mírenlo como come sus papitas. Qué lindo, qué rico. Qué rico, papi. Están calientes. Ahí están Baby ya cenando. Este, esto es lo que venimos a cenar el día de ahora. Como les digo, ellos pidieron taquitos dorados, una hamburguesa y papas. Y yo pues mi ensalada, ¿verdad? Y me traje... Ellos pidieron bebida. Yo me traje, este, una botella de agua. Como ya muchos saben, pues ya... Miren, aquí está mi botellita del agua. Así que pues ahí vamos a estar ya, este, disfrutando de estos ricos y sagrados alimentos. Healthy, dicen la Marilyn. Así. Ando un poquito afónica. No sé por qué estoy así, este. Estoy un poquito afónica. Miren, este, con vista hacia allá al freeway. Como pueden ver, cómo se ve bonito. Allá también está ahorita un policía dando... Haciendo su trabajo, ¿verdad? Dando tic. Así que aquí estamos comiendo. Y pues con su permiso, porque yo voy a disfrutar de esta rica y deliciosa ensalada. Ya cenamos, mi gente hermosa. Ya nos vamos a la casa. Gracias por pasar ahí a ver mi video. No olviden regalarme su like y su comentario. Los quiero mucho. Se despide como siempre su amiga Ali Vlog. Nos vemos pronto. Bye, bye.